¡Suscríbete al canal! 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 Comida, ponemos las botas, y agarramos esto, y una mesa de crafteo, lo podemos hacer un pico. Hacemos esto, hacemos esto, agarramos la piedra, ponemos el pico, seguimos, seguimos rompiendo, estamos en nuestro lugar, creo que si no me falla, aquí hay un pozo, si, efectivamente, si hay uno, si, todavía funcionan mis recuerdos, así, quemamos esto, pero antes necesitamos romper esto, lo hemos puesto, y ahora si, tenemos que esperar un poco, si, también por mi tramo, voy a empezar, voy a poner un puentecito, seguimos, 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 aquí, ponemos, 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 y ahora si, regresemos, no puede ser, rompemos, rompemos, para que no venga, porque no tiene que venir, si no, nos va a estropear todo lo que hemos hecho, necesitamos tener cuidado, agarramos, agarramos esto, nos hacemos la espada, nos hacemos la espada, 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 ahora si, ya estamos, casi listos, ahí está, lo veo, ponemos otra vez el puente, lo he hecho, mientras no nos está viendo, podemos ir a atacarlo, se está escapando, no quiere echar lava, eso es malo, vamos a ver, se vuelve a llevar la lava, pero también es más malo, me salió bien, me salió bien, por primera vez algo me sale bien, en esta partida, ¿tenemos lava? no, no tenemos lava, pero ¿qué ha hecho? si me creen, me voy a crear toda esta madera, hizo un río de lava, no nos ponemos mucho, estoy listo, y quedamos para acá, quedamos por acá, quedamos por acá, tomamos nuestra espada, y a luchar, y si, lo hemos destruido, no está saliendo muy bien, muy bien, lo hicimos muy bien, no puede ser, y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo video, adiós, y nos vemos en un próximo video, Gracias.